Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Debo decirles que no he montado videos recientemente porque he estado ocupado con un proyecto, un pequeño proyecto nuevo. Y como pueden ver detrás de mí, me encuentro en este momento en él. Es un pequeño proyecto que estoy haciendo junto con un amigo, a ver qué tal nos resulta. Disculpen la calidad del audio, pero estoy grabando en el centro comercial y no tengo un micrófono bueno. Ya les iré mostrando, se trata de un kiosco de relojes. Les voy a poner algunas imágenes para que lo vean y lo conozcan. Dato curioso amigos, el último viernes de noviembre regularmente o creo que siempre hacen el Black Friday. Y todas las tiendas prácticamente hacen descuentos en toda la mercancía. Entonces no se apresonen en comprar en noviembre y esperen esa fecha si no están apurados. Claro, no todas las tiendas siempre hacen los descuentos, pero la gran mayoría, las tiendas grandes y ese tipo de tiendas que uno quiere que hagan descuentos lo hacen. Bueno, no sé si lo logran ver, pero ya dice Black Weekend. Ese letrero blanco con negro es sobre lo que les estaba comentando. También les voy a estar colocando algunas imágenes y unos videos de cómo fue más o menos el proceso para montar esto. Cuando llegaron los muebles, cuando estuve con la mercancía etiquetando los precios y todo eso. Y bueno amigos, esa es una de las razones por la cual no he montado video tan regularmente como lo venía haciendo. Así que bueno, y seguir así por los próximos dos meses o mes y medio por lo menos. Así que bueno. Fíjense nada más lo que hago por ustedes para grabarles el video. Me agacho para que la gente no me vea grabando obviamente porque se supone que estoy trabajando. Y bueno chicos, quería aprovechar de dejarles un pequeño mensaje y decirles que bueno, que perseveren en lo que ustedes quieren. Luchen, hagan los sacrificios que sean necesarios, que todo sacrificio tiene su recompensa. Así que bueno, no decaigan cuando les vaya mal. Siempre miren hacia adelante y nunca bajen la cabeza. Y bueno, así me despido del video de hoy. Fue muy cortico porque solamente quería compartir con ustedes esto. Y supiesen por qué había dejado de montar videos con la regularidad en que lo estaba haciendo. Así que bueno, espero pronto poder volver a traerles con más frecuencia videos que les sirvan de ayuda. Y esperando que se encuentren muy bien, me despido de este video. Bye bye, hasta pronto.